Desde el cielo una señal que no paraba de brillar Fue tu estrella que nos guió por el camino Y así llegamos hasta ti, hoy festejamos que fue así 25 de diciembre tu nacimiento quedó presente Día para celebrar y la familia disfrutar en vida Navidad, Navidad, el año nuevo pronto vendrá Muchos regalos, sorpresas más, miles de sueños por alcanzar Navidad, Navidad, el día de reyes ya llegará Inevitable no recordar seres queridos que ya no están Navidad, Navidad Navidad, Navidad pronto vendrá Muchos regalos, sorpresas más, miles de sueños por alcanzar Navidad, Navidad, el día de reyes ya llegará Inevitable no recordar seres queridos que ya no están Inevitable no recordar seres queridos que ya no están Y no volverán No, no volverá Y desde el cielo una señal que no paraba de brillar Fue tu estrella que nos guió por el camino Y así llegamos hasta ti, hoy festejamos que fue así, 25 de diciembre tu nacimiento quedó presente, día para celebrar y la familia disfrutar en vida.